A continuación le presentamos el resumen meridiano de las noticias más importantes de este día. Cortes. Agentes de la Unidad Metropolitana de Policía Número 7 arrestaron a una mujer de 34 años de edad acusada del supuesto delito de tráfico de drogas en la colonia Villa Florencia de San Pedro Sula. Durante el arresto se decomisaron 12 envoltorios con polvo blanco, supuesta cocaína, 17 envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana y un celular. La ciudadana, junto a los indicios encontrados, serán puestos a la orden del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula para su respectivo procedimiento en base a ley. Lloro. La Dirección Policial de Investigaciones ha logrado la detención de dos presuntos miembros de la organización criminal conocida como Los Sardinas en el municipio de Subirana, Lloro. Al momento de ser requeridos, se les decomisó como evidencia un arma de fuego tipo revólver con tres cartuchos sin percutir, un arma de fuego tipo escopeta con tres cartuchos sin percutir, dos envoltorios con hierba seca, supuesta marihuana y una motocicleta. Colón. En el marco de la operación Mercado Seguro, agentes policiales de la Unidad Departamental de Prevención Número 2, en cumplimiento a una denuncia interpuesta a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, detuvieron a un ciudadano por el supuesto delito de robo en su grado de tentativa acabada, en perjuicio de testigo protegido. La operación se llevó a cabo en la colonia Miraflores del municipio de Tocoa. El ahora arrestado junto con las evidencias fue puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente en su contra. Les hemos presentado las noticias más importantes de este día. Desde el Departamento de Prensa de la Dirección de Comunicación Estratégica, les informó el Subinspector de Policía, Elvin Díaz.